Una película que está recién estrenada y que aconsejo ver vivamente. Se llama Nefarius, una película que por supuesto van a censurar y que no le van a dar mucha propaganda. Puede parecer que es una película de terror. Desaconsejo grandemente las películas de terror. Parece que lo es, pero no lo es. Es una película la que resume muchas historias reales en un solo personaje. Es la historia de un condenado a muerte a quien tiene que evaluar un psiquiatra para poder distinguir si de verdad es un hombre sano o es un hombre enfermo. Por supuesto, el psiquiatra da por hecho que el demonio no existe. Entonces solo hay que saber si se lo está inventando, que tiene al demonio, o está loco. El psiquiatra no se plantea si tiene al demonio o no lo tiene. Simplemente si es sano, mentiroso o loco o enfermo. Lo cierto es que tiene un demonio. Y entonces la película es genial porque va desvelando cómo es el demonio y cuál es su táctica. Una película para estar muy atento a los diálogos e incluso es una película que merece la pena ver más de una vez. Tiene diálogos geniales. Nefarios, la aconsejo vivamente.